Hola, yo quería preguntar, bueno, más bien comentar, cuando os suelo hablar de que viene el Señor, como que el corazón se llena de esperanza y digo, joder, que bien, al fin viene, viene hoy y el drama de que habéis hablado, pues, o sea, tiene un punto de respiro. Y luego, por el contrario, en cuanto a la contradicción, en tengo que tener paz, qué voy a hacer para tener paz, tengo que poner un atiro para tener paz, ¿no? Como que, no sé si es contradictorio lo que estáis diciendo, perdón, ¿no? En algún sentido, porque si de verdad es el Señor el que viene, si de verdad es el Señor el que esté como yo esté, me va a dar el descanso. ¿No? No sé cómo expresarlo. Sí, o sea, porque hay una cosa que me da alegría y hay otra que me da odio. Es eso, ¿no? O sea, el tengo que hacer, tengo que poner matillo, tengo que, cómo voy a hacer para tal, cómo voy a hacer para cual, y al mismo tiempo es, joder, que descanso que vengas, porque yo ya no tengo que hacer nada, es que eres tú el que lo haces. Es eso. O, yo he tenido mal, también, pues. No, contradicción, no. Lo decía yo, San Pablo también tiene esa tensión interior, está en la cárcel, y les escribo a los testimonianos diciendo, yo quiero irme con el Señor, pero si dice el Señor que me tengo que quedar sufriendo por vosotros para seguir predicando, sin seguir en la cárcel, pues también, él lo lleva todo, ¿no? No es contradicción, sino paradoja, es la paradoja del cristianismo. Es la misma de Teresita de Lisier, ¿no? Está enferma, tísica o tuberculosa, con esputos, dolores, etcétera. Y una noche se despierta y está toda bañada en sangre. Empieza a cantar y experimenta una alegría profunda. Ya llega el esposo, ¿no? Pero no se ha rebelado contra eso que ha estado sufriendo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora bien, si lo que tratas de decir es que proponemos un volumen mentalismo, nada más lejos del buey y el asno, que tengo que, porque nosotros conocemos nuestra debilidad y hemos dicho, y vienes aquí con muchos buenos propósitos, pero luego te frustra inmediatamente el encontrarte con la realidad dura, ¿no? No, te hemos hablado de alegría perturbadora, es decir, eso es fantástico, Dios es amor gratuito, viene con majestad, me quiere como soy, acepta entrar en mi pesebre, no me propone ninguna condición, pero después, ahí está el punto, si yo he sido amado y no soy agradecido a ese amor, me muero en una especie de ego descomunal. Si digo tengo que tener paz o buscarla es porque tengo que devolver el agradecimiento que he recibido de ese amor gratuito de Dios. Y sería tan injusto como desoír la parábola de aquel que dice... Y además es que es explícito el Evangelio, el tema de... al que mucho se le perdona mucho amor muestra, ¿no? Si a mí se me ha perdonado mucho, ¿cómo me puedo guardar el amor para mí? Se pudre inmediatamente. En el fondo, si me lo quedo para mí, se pudre. Entonces, si tengo que ser portador de paz y esforzarme o renunciar, solamente lo puedo hacer si he recibido. El cristianismo es una cuestión de vasos comunicantes, de pozos artesanos, ¿no? A ti te llena Cristo en la oración, en los sacramentos, en la vida comunitaria y te desbordas. Nadie te tiene que decir y ahora sé pacífico, o ahora ve y haz esto, o ahora tal. No, no, eso no es un añadido voluntarista o moralista, sino si a mí me desborda el agua que me llena mi vaso, si hay un vaso al lado se llena. Y es una consecuencia, no una causa. Yo también, donde veo, a ver si esto también tiene que ver, ¿no? Todos quisiéramos que Cristo fuera una conquista definitiva. O sea, ya llegó, es él, es lo que más quiero, que se quede. Magia. ¿No? O sea, que permanezca. Pero es que no es así. Es que paradójicamente viene y se va, viene y se va, viene y se va. O viene y lo he hecho, y vuelve a venir. A veces se va él, y a veces lo he hecho yo. Pero realmente el, 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 María Magdalena. Señor, si tú te lo has llevado, le dice, creyendo que era el jardinero, dámelo, dime dónde está yo. Y le dice María. Y ahí a Rabuni y lo coge y le dice, suéltame. 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 Ve y vete. Ese suéltame es para siempre. Porque quisiéramos aferrarlo, quisiéramos asegurarlo, quisiéramos un encuentro peromnia sécula séculorum. Ese es después de la muerte. En cambio, el, el, el entrar a esa dinámica, a esa humildad de decir, él viene, pero se va. O viene, pero se esconde en mí más profundamente de lo que yo lo pueda sentir. O viene y lo he hecho. Con mis egoísmos, con mis pecados, como sea, pero vuelve a venir. Entonces, el saber que Cristo nunca es una posesión definitiva, sino que siempre tenemos que esperarlo. La paz es vivir en esta tensión. La paz es vivir siempre esperando al que no puedo producir yo, pero al que necesito como, como nadie. Y lo puedo pedir, lo puedo ponerme a tiro y puedo ponerme a tiro. Y no viene o tarda en llegar. Cuarenta años tardó esta madre. O puede venir a la primera y dentro de cuatro días yo me vuelvo a sentir vacío, ¿no? Entonces, la paz es vivir en esa tensión de, de una búsqueda serena del momento de Dios, de la claridad de Dios. Eso es vivir en un misterio que yo no controlo, pero que me hace feliz y que me saca continuamente. Y ya en esa tensión puedo ir a buscar al prójimo, porque no voy a darle mis grandes sabidurías o mis grandes consejos de no sé qué, sino voy a darle eso, ¿no? Entonces, esa contradicción puede ser entre, ¿lo tengo o no lo tengo? Pues las dos cosas. Uno para tres y ya hay nuevo. Hola, buenas noches. Bueno, yo soy muy de apuntar cositas, porque si no vas a punto, como soy visual, si no me da punto se me va, ¿no? Y ha habido una cosa que ha dicho el profesor Barahona, que dice, vivir con angustia, vivir con estrés, viene del maligno. Como soy hombre, necesito tener anclajes, porque si no enseguida se me van, ¿no? Entonces, este mensaje a mí me ha encantado. Vivir con angustia, vivir con estrés, viene del maligno. Podríamos resumir que esta sociedad en la que vivimos siempre estresados, siempre angustiados, con el necesito más, llego tarde, tengo que comprar más, necesito el reconocimiento social, necesito algo o alguien que me llene mi vaso del ego. Sería un resumen, ¿no?, de nuestra vida. Es decir, estamos siempre influidos por el maligno y de ahí que muchas veces, digamos, que la sociedad actual en la que vivimos, sobre todo en las grandes ciudades, estamos influidos y estamos presionados siempre por el maligno. ¿Podríamos decir algo así? La función de del Satán significa el que acusa día, todo el día, y acusa al hombre, la palabra no la traduce en Jerónimo, la deja en griego, porque significa el fiscal, el que está todo el día amargándote la vida y diciendo, estás solo, estás solo, estás solo. Dios no te quiere, Dios no existe, Dios no te quiere, Dios no existe. Y si estoy solo, ¿qué tengo que hacer? Estrés, agitación, todo depende de mí, me tengo que defender, tengo que estar siempre con la escopeta cargada, no descanso nunca, todo depende de mí, todo depende de mí, todo depende de mí, y no hay ningún momento en el cual pueda decir, ¿y hay alguien ahí que me ayude? Porque no existe, ya me he convencido de esto, ¿no? Entonces, claro que sí, toda agitación interior y toda la guerra profunda que existe en el espíritu humano, en el drama humano es precisamente no tener en quién apoyarse, en quién confiar, el creer es un acto de confianza, en que hay alguien que está por ti y que te quiere, y etc. Por eso es muy importante que Cristo dice, es bueno que yo me vaya, primero para no conculcar nuestra libertad, para que seamos, ¿no? no títeres, sino personas, pero es bueno para que yo, que yo me vaya para que os mande el paráclito, y el paráclito significa en griego, que tampoco lo tal de San Jerónimo, lo deja ahí en griego, el abogado defensor de los inocentes, de las víctimas, ¿y qué nos defiende? ¿de qué nos defiende el paráclito? Nos dice, Dios te ama, descansa, no te agobies, no proyectes, no hagas que tus hijos se neuroticen pensando en que la vida es lo que tú crees cuando eres tentado, que es el dinero, el éxito, la carrera, descansa, deja que Dios lleve la historia, descansa, te defiende, no te dejes acusar, que Dios te ama, y en ese debate interior, pues estamos todos, ¿no? Y ese descanso, es compatible con el estrés de la vida moderna, Marta, la hermana de María, estaba estresada, pero no era del maligno, era de que tenía que atender, no sé cuántos llegaron con Jesús a su casa, de improviso, y había que servirles algo, ¿no? Una cosa es el estrés del reloj, y del cansancio, y de todo eso, que el que no lo tenga, creo que tiene un problema, o es Bill Gates, y está muerto de aburrimiento, bueno, no digo Bill Gates, no lo conozco, pero también quien no vive en ese estrés, y no tiene otra cosa, verdaderamente, las causas de suicidio, no es porque, en fin, hay un vacío profundísimo en su vida, y no tiene ningún estrés, entonces, esa otra cosa, que es la presencia de Dios, que es la paz de la que acaba de hablar Ángel, es la que uno puede vivir, con la lengua de fuera, y con las ojeras con las que llegamos a Navidad todos, y ser un tío feliz, entonces, aspirar a no vivir estresado, pues hijo, que te toque la lotería, y luego que no te aburras, me explico entonces, sí, es verdad, pero ese estrés vivido con el mal espíritu, te está acusando siempre, bueno, tanto estrés, y tanto rollo, y tanto cansancio, ¿para qué? ¿no? Y esa acusación sí que es durísima, y es, uff, sálvame Señor, de eso, entonces, ojo, porque es que si no, aspiramos siempre a algo que no va a llegar, o llega la lotería, o no va a llegar, y no puede depender del desestresarme de mi agenda, para ser feliz, vive tu agenda lo mejor posible, administra bien tu tiempo, haz ejercicio para que aguantes, pero Dios mío, vívelo de una manera que puedes vivir, cuando llegues por la noche, cuando se apaga y ya no puedes hacer nada, y estás muerto, decir gracias Señor, porque estoy muerto de haber hecho muchísimas cosas, ojalá todas sean para ti, el cansancio post estrés, es algo que puede dar mucha gloria a Dios, yo estaba muy feliz, cuando ha empezado la charla, cuando lo que van a mirar, empieza hoy, han estado en las nubes con eso, y de repente el padre, lo que ha dicho, que Dios se va, ya estoy muy perdona, es que, no le había pensado nunca que Dios se iba, pensaba que se escondía, que nos cerrábamos, que estábamos, que siempre estábamos envueltos, pero a lo mejor se va, que seamos muy comunes, y le busquemos otra vez, sí, a ver, él se va, no, Juan y pero esa, pero esa perturbación, si es del maligno, porque no es de Dios, no, o sea, él se va puede ser que se esconde, y parece que se ha ido, él se va puede ser que yo lo he hecho con mis pecados fuera, entonces se va, y está esperando a que le vuelva a abrir la puerta otra vez, y está tocando la puerta, pero, pero también es verdad que Dios puede decir, doy un paso atrás, que yo siento como un abandono, pero que no lo es, y que es para que yo aprenda a creer, para que yo sea más humilde para lo que sea, entonces no hay que tener miedo al Dios se va, si se va, o si lo estoy viviendo como si se fuera, es por algo, es un padre que sabe, que no quiere dejarse poseer, porque no es mío, entonces no hay razón para turbarse, o, pero, ¿tú quieres decir algo Ángel? No, de esto no, vale, pero he encontrado la, porque lo había escrito, porque es el tema, ¿no?, de lo que tú planteabas antes, dice en la carta a los filipenses, San Pablo dice, para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia, o sea, el descanso que me promete, ¿no?, dice, pero si vivir en la carne significa para mí trabajo esforzado, o sea, estrés, y fecundo, es decir, porque es por amor a Cristo, entonces no sé qué escoger, casi que me quedo por vosotros, y está deseando morirse, ¿no?, para descansar, pero si el trabajo, aunque sea esforzado, es fecundo por amor a Cristo, entonces merece la pena el estrés, por ahí hay otra mano, pues me ha llamado la atención cuando el Padre Florencia ha dicho que la Navidad es la respuesta de Dios al drama del hombre, porque efectivamente lo creo que lo es, pero decía, solo el drama, entendiendo el drama como algo negativo, sobre todo por la pregunta que nos invitaba a hacernos después, qué dolor, qué limitación, qué oscuridad, qué X tengo en mi vida, qué quiero que, pues que, o sea, ¿no?, entonces era preguntar si, también lo podríamos ver en el sentido más amplio del drama, ¿no?, como lo que le pasa al hombre, en negativo, pero también en positivo, ¿no?, porque así como, pues es verdad, cuando existe ese dolor, o alguien lo tiene cerca a nosotros mismos, es una oportunidad para, para poder encontraros en el Señor, también cuando, pues tenemos, podemos tener la suerte, vivir la alegría de la Navidad de más circunstancias, donde, si no está ninguno de la perfección, pues no existe, o no, no con tanta gravedad, esa, eso negativo, ¿no?, es un poco la pregunta. Yo me arriesgo y usted piensa. Bueno, hay que distinguir entre, ahora ha sido un asno, ¿eh?, que da roces, es la diferencia clásica, de la crítica literaria, la diferencia entre drama y tragedia, el drama es una tensión escatológica, nadie sabe cuál es el resultado del drama, pero significa que da sentido, en la medida en que está tenso, y la vida humana, si no está tensa, como dice el padre, el aburrimiento, decía Sopenhauer, es la mayor causa de suicidio que existe en el mundo, por eso los ricos se suicidan, no los pobres, que están agitados con el pan, la tragedia es cuando no hay esperanza, un drama sin esperanza, entonces, se acaba el, se cierra el telón, y murió el protagonista, ¿no?, y no hay nada que esperar, entonces, en el mundo en el que vivimos, yo creo que se vive trágicamente, Nietzsche ha triunfado, porque como no hay esperanza, ni hay más allá, ni hay resurrección, ni hay victoria sobre la muerte, cualquier cosa que amenaza mi vida, amenaza mi supervivencia, me tengo que defender como un animal, y entonces el drama se convierte en tragedia, cuando el drama se vive como dice el padre, el drama es, ese guión que Dios escribe, y que nosotros coescribimos con él, que mantiene la tensión, en la que estamos cayéndonos y levantándonos, pecando siete veces y levantándonos otras siete, esa es la vida, y eso es maravilloso, lo que hace que no nos aburramos, etcétera, y el tener que estar todo el día pidiendo ayuda, es fantástico, ha pensado, ¿vale? Sí, gracias, creo que, que es verdad que no es tragedia, pero también es verdad, el cargar sobre las tintas, sobre lo que hace dramático, no trágico, nuestra vida, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que es muy importante, la frase, para empezar, me encantaría afirmarla, pero se la copié a Benedito XVI, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque las cosas hermosas de la vida, el amor encontrado, la, lo resumo con eso, que es muchísimo, no son problema, no son problema, yo he oído a ateos, confesos, al tener su primer hijo, decir, tengo que dar gracias a alguien, pero no sé a quién, no es problema, no sabe a quién, yo, a mí, como diciendo, que yo le dé gracias, si sé a quién, ¿no? Pero para él no es un problema, la alegría de tener un hijo, al contrario, y el tío no sabía a quién darle gracias, por el pedacito de carne que tenía ahí, ¿no? Ahora, generalmente no son, al contrario, ¿no? Por supuesto que también es, la Navidad no es un cuento de niños, es la respuesta de Dios, a las aspiraciones más profundas del hombre, pero cuando éstas se cumplen, a ratitos, a destellos se cumplen, abren a algo, aunque uno no reconozca y le ponga el nombre de Dios, ¿no? Y no son problema, podrían ser apoyo para la fe, podrían ser empujón para la fe, pero iluminan de un sentido importante la vida a esas, uno se emborracha y luego le viene la resaca de ese sentido, en cambio las otras no, las otras es como si fuera una permanente amenaza, que si no la resuelvo, todo lo que haga está siempre amenazado, que puede volverse tragedia, o puede volverse drama en el sentido de interesante, de una vida no aburrida, porque no la domino y porque me tengo que adivinar por dónde me quiere llevar Dios todos los días, ¿no? pero por eso es importante también, bueno, ya. Bueno, votación, ¿quién es el buey? El que piense. Nada, muchas gracias a todos y vamos a tomarnos una copa. Gracias. Gracias.